Gracias por este momento en tu palabra Oramos Señor para que nos des un corazón abierto Para recibir una mente, ojos espirituales Oramos por Alfredo para que tú te glorifiques con el medio de él Que des tu gracia para hablar tu palabra Señor glorificate en tu palabra Seas tú exaltado Y habla palabras de vida eterna Señor Que alimente que viene en nuestra alma Necesitamos escuchar de ti Te entregamos a ti este tiempo Amén Muy buenas tardes Quiero compartir este día Continuando un poco con Con los mensajes que hemos podido traer sobre el Espíritu Santo Entonces Hay algo muy precioso en estas escrituras Que vamos a compartir Y quisiera por favor que abran sus Biblias Primero en el capítulo 7 Del Evangelio de Juan En el verso 37 Dice así En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie Y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed Venga a mí y beba El que cree en mí Como dice la escritura De su interior correrán ríos De agua viva Esto dijo del Espíritu Que habían de recibir los que creyesen en él Pues aún no había venido el Espíritu Santo Porque Jesús no había sido aún glorificado En el capítulo 4 Del mismo libro En el versículo 7 En adelante Vamos a leer el verso 9 Dice La mujer samaritana le dijo Perdón Verso 10 Respondió Jesús y le dijo Si conocieras el don de Dios Y quien es el que te dice Dame el bebé Tu le pedirías Y el te daría agua viva La mujer le dijo Señor No tienes con que sacarla Y el pozo es hondo De donde pues Tienes el agua viva Acaso eres tu mayor Que nuestro padre Jacob Que nos dio este pozo Del cual le dieron Él, sus hijos y sus ganados Respondió Jesús y le dijo Cualquiera que me viene de esta agua Poderá tener sed Mas el que me viene del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré Será en él una fuente de agua Que salte para vida eterna La mujer le dijo Señor Dame esa agua Para que no tenga yo sed Ni venga aquí a sacarla Jesús le dijo Ve Llama a tu marido Venga acá Vamos al libro de Ezequiel En el capítulo cuarenta y siete 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 Y aquí aguas Que salían de debajo del umbral de la casa Hacia el oriente Porque la fachada de la casa Estaba al oriente Y las aguas descendían De debajo Hacia el lado derecho de la casa Al sur del altar Y me sacó por el camino De la puerta del norte Y me hizo dar vuelta Por el camino exterior Fuera de la puerta Al camino De la que mía al oriente Y vi que las aguas Salían de un lado derecho Y salió el varón Hacia el oriente Llevando un cordel En su mano Y me dio mil codos Y me hizo pasar por las aguas Hasta los tobillos Y me dio otros mil Y me hizo pasar por las aguas Hasta las rodillas Y me dio luego otros mil Y me hizo pasar por las aguas Hasta los lomos Y me dio otros mil Y era ya un río Que yo no podía pasar Porque las aguas Habían crecido de manera Que el río no se podía pasar Si no a nada Y me dijo ¿Has visto? Hijo de hombre Después me llevó Y me hizo volver por la ribera del río Y volviendo yo Vi que en la ribera del río Había muchísimos árboles A uno y otro lado Verso 12 Y junto al río En la ribera A uno y otro lado Crecerán toda clase de árboles brutales Sus hojas nunca caerán Y faltará su fruto A su tiempo madurará Porque sus aguas Salen del santuario Y su fruto será para comer Y su hoja Para medicionar Vamos a leer el libro de Apocalipsis Finalmente en el capítulo 22 En el versículo Uno Después le mostró Un río limpio De agua de vida Resplandeciente como cristal Que salía del trono de Dios Y del cordero En medio de la calle De la ciudad Y a uno y otro lado del río Estaba el árbol de la vida Que produce 12 frutos Dando cada mes Su fruto Y las hojas del árbol Eran para la sanidad De las naciones Amén Amén hermanos Vamos a volver al texto En el capítulo 7 de Juan Cuando el Señor Jesús Se paró en el último y gran día de la fiesta De los tabernáculos ¿No es cierto? Y dijo Si alguno tiene sed Venga a mí Venga El que cree en mí Como dice la escritura De su interior Correrán ríos De agua viva Muchos años después El apóstol Juan Cuando estaba escribiendo El evangelio Quizá 50, 60 años después De esta experiencia Esta ocasión En que el Señor Jesús Había dicho Hubo dicho Estas palabras Después de haber tenido Una vida llena de experiencia De haber sido desgastado En el evangelio De haber probado Todas las cosas Que había oído del Señor El apóstol Juan Explicó Lo que significaba Este texto De los ríos de agua viva ¿No es cierto? Y dice Esto dijo Del Espíritu Del Espíritu Que habían de recibir Los que creyese En Él El Espíritu Santo Entonces hermanos Por este texto Cuando se Ve en la escritura Estas figuras Estos pasajes En los que Se habla de ríos Se habla Se habla De pozos Se habla De manantiales Estamos hablando Del Espíritu Santo Que recibe Todos aquellos Que creen En el Señor Jesucristo Del Espíritu Que recibe De la obra Del Espíritu Santo En nuestras vidas De todo lo que El Espíritu Santo Hace En el corazón De los que creen En Él Tipificado En esta oportunidad O utilizando La figura De las almas De las almas Para que se sepa Tal vez con algo Más entendible Que es lo que El Espíritu Santo Verdaderamente hace En aquellos que creen Y dice Ríos de agua viva Como dice La Escritura Y cuando el Señor Jesús Hace referencia A la Escritura Está obviamente Haciendo referencia A este texto De Ezequiel Capítulo 47 Pero si ustedes Miran a través De toda la Biblia El propósito Del Señor Con esto De los ríos Fue siempre Desde un principio Ríos de agua viva En el libro De Génesis Cuando Se crearon Los cielos La tierra Y se creó El paraíso De Dios Esto estaba Encerrado Entre ríos Entre ríos Bien que esto Era una figura Una figura De algo mejor Algo mayor Espiritual Y en esta oportunidad El Señor Jesús Está hablando De eso espiritual Pero en toda la Escritura Se habla De estos ríos Que es la obra Del Espíritu Santo En nuestras vidas El efecto De la presencia Del Espíritu Santo De lo que el Espíritu Puede hacer En los corazones Nuestros ¿No es verdad? Y como decíamos Ríos de agua viva Estamos hablando Acá de caudales Estamos hablando De algo Que tiene Un flujo Un volumen De aguas Muy grande Ríos ¿No es cierto? Como diciendo Que el propósito De Dios Para la vida Las vidas De los que creen En Él Es que Haya Caudales Abundantes De vida espiritual Internamente Brotando Desde dentro Fluyendo Saliendo Brotarán Ríos Saldrán Ríos De agua viva No está hablando De una cosa De pequeña dimensión Pero esto es para Los que creen En Él Para los que Persisten En creer En Él Hasta que se Liberan Estos caudales Y verdaderamente Estas vidas Vienen a ser Ríos De agua viva Ríos De agua viva Entonces El propósito De Dios La voluntad De Dios Para nuestra vida Es de darnos Abundancia De vida espiritual Hermanos Acá no hay Un término Más Corto Para expresar La voluntad De Dios Ríos De agua viva Como dice la escritura No es cierto Como dice la escritura Entonces La voluntad De Dios Es que cada uno De nosotros Abunde En vida espiritual Hermanos Abunde En vida espiritual Y cuando nosotros Oímos esto Inmediatamente Pues Comparamos Lo que es nuestra vida Versus Lo que Dios Dice que tiene Que llegar a ser O que eventualmente Debe llegar a ser A ser No es cierto Ríos de agua viva Es así nuestra vida Estamos satisfechos O todavía tenemos sed Somos como una tierra desierta No es cierto Una tierra en la cual Todavía no hay verdor No han pasado las aguas Del Señor Me comprende Pero esa es la voluntad Y es bueno saber La voluntad Y la visión de Dios Que Dios tiene Para nosotros Porque de tal manera Podemos ir Detrás de ella Una visión Es algo Que te inspira Una visión Es algo Que te dice Hacia donde Tienes que llegar Aunque esto Te tome Mucho tiempo Alcanzar Pero Cuando verdaderamente Recibes Una palabra Del Señor Cuando el Señor Te inspira Te da una visión Verdadera Tú vas De atrás De ella Así te tome Mucho tiempo Muchos años Quizás a veces Hasta una vida Pero siempre Comparas Tu posición Tu condición Actual Con lo que Dios Dice que debería ser Entonces Ahí Con el Espíritu Santo Con la ayuda Del Espíritu Santo Vas afinando La puntería Vas afinando Tus caminos Para ver si se cumple Aquello que el Señor Ha prometido Lo están compreniendo El Señor Dice De su interior Correrán Ríos de agua viva Así que hermanos Nosotros No estamos llamados A nada menos Que eso Si el Espíritu Santo Tiene Tiene la Oportunidad Y tiene la posibilidad De trabajar En nuestras vidas Y de mostrarnos ¿Cómo es que opera En aquellos Que creen en Él? Esto se va a cumplir Esto se va a cumplir Esto dijo El Espíritu Que habrían Que recibir Los que creían En Él ¿Me están entendiendo Hermanos? Ahora Tienes tú Esos ríos de agua viva Pero también Acá la Escritura Dice De su interior Correrán Ríos de agua viva Es decir Que el Señor Le espera Que no solamente Tú seas lleno De De esos De esas fuentes De agua Sino que tú también Seas un canal A través del cual Estos ríos Puedan fluir ¿Me están comprendiendo? Fluir De tal forma Que si bien es cierto Que hay un tiempo En nuestra vida En el que muchas veces Nos concentramos En resolver En resolver interiormente Todo aquello Que estorba Que los ríos de Dios Corran libremente La voluntad Y el propósito Del Señor Siempre pensando Más allá Un de brillo De brillo con agua Y lavó los pies De los discípulos ¿No es cierto? Agua viva Bienaventurados Seréis Vosotros Si así lo hicierais ¿Qué bienaventurados A tener aguas Hermano Que puede Lavar los pies De otros ¿No es cierto? Que es capaz De atender A las necesidades Espirituales Morales Que puedan tener Las personas ¿Me comprenden? Bienaventurado Porque tú también Has sido saciado Y de lo que tú Has recibido También das ¿Me comprenden? Eso individualmente Y colectivamente Individualmente Fíjense lo que Le dijo a la mujer Sino que el agua Que yo le daré Será en él Una fuente de agua Que salte Para vida eterna Cuando tú recibes Al Espíritu Santo El Espíritu Santo Se muere Una fuente De aguas En ti Una fuente De agua Que quiere Expulsar Agua Y que le conduce Siempre Con esas aguas Hacia la vida eterna Acá ¿Han visto Ustedes Alguna vez Seguramente Pozos Surgentes? ¿Han visto Alguna vez Un pozo Surgente? Un pozo Surgente Es un pozo Que proviene Cuyas aguas Provienen De manantiales Confinados Que están Bajo la tierra Como bajo presión Entonces cuando alguien Perfora La tierra Y llega Al pozo El agua Sale Pero Como un Geyser ¿Han visto Alguna vez Un geyser? Una cosa De ese tipo Más o menos No es agua caliente No es agua caliente Pero sale Agua A raudales Yo he visto Pozos así En el altiplano En medio del altiplano Saliendo agua Del pozo Increíble No necesita Ni bomba Ni nada Sino Sino que el agua Que yo le daré Se volverá A ver Una fuente De agua Que salte Que brote Para la vida Eterna ¿Me están entendiendo? El Espíritu Santo Es así Esa es su actividad En tu vida El Espíritu Santo Está siempre En ti Tratando De hacer Que tu vida Sea Conforme a la vida Eterna Del Hijo de Dios Eso es Que toda su actividad Incremente Esa vida En ti Esa vida eterna En tu espíritu En tu alma En tu mente En tus emociones En todo tu ser Esa es la Actividad Del Espíritu Individualmente ¿Me comprenden? Así que si alguno Tiene el Espíritu Santo Acá Eso es lo que puede Y debe esperar Del Espíritu Santo Lo único Que está esperando El Espíritu Es el pinchazo Para que la agua Sabe Con toda su potencia Y toda su energía ¿Me comprenden? Así que si alguna cosa Uno tiene que aprender Es entender ¿Cómo son las leyes Que rigen estas cosas Espirituales? ¿Me comprenden? ¿No? Pero el Espíritu Santo No se queda quieto Está siempre actuando Siempre operando En nosotros Siempre obrando En nosotros Apuntando a la vida Eterna Ese es el Espíritu Santo Que hemos recibido En nosotros Me comprenden Tremenda promesa De Dios Tremenda promesa Y a veces Desconocida A veces hasta ignorada ¿No es verdad? A veces ignorada ¿No es cierto? Que he visitado A través En el mundo Iglesias En una de ellas De acuerdo Terminó la reunión Todo Yo dije Dentro de aquí Porque aquí Se me escuchan Gritos En la Espíritu Santo Hay gritos Había todo Un mensaje Muy bien puesto Todo interesante La alabanza Había de todo Entonces aquí Lo que pasa Es el Espíritu Porque las vidas Están sedientas Entonces aquí Las aguas No alcanzan No alcanzan Tienen que ser Aguas de otro lugar Hermanos No es Así Una agua natural Acá Es una agua viva La que necesitamos ¿Entienden hermanos? Bien Y colectivamente Como cuerpo Si nosotros Vemos La profecía De Esequiel Vemos el templo ¿No es cierto? El tabernáculo De donde salía Un río de agua viva ¿No es cierto? Si nosotros pensamos Que esa es una figura De la iglesia Bueno pues De aquí Nosotros estamos aquí La intención de Dios Es que la iglesia Como tal Sea una fuente De aguas vivas Que la iglesia Como todo Sea ríos De agua Viva ¿Entienden? ¿No? En la ciudad En el libro De Apocalipsis Salió un río Un río La ciudad Es también una figura De la iglesia La nueva Jerusalén Que somos nosotros ¿No es verdad hermanos? Entonces hermanos El Señor Nos promete Abundancia de aguas Para saciar nuestra sed Pero también Para utilizarla Para saciar La sed de otros ¿No comprenden? Y ese es un secreto De vida espiritual Hermanos Que nuestros ojos Tienen que estar Siempre puestos Más allá de lo que Somos nosotros Solamente Si tú quieres Incrementar Tu vida espiritual ¿Qué es lo que debes hacer? Si tú quieres Que el Señor Continúe obrando en ti Algunos Han oído A la vez Decir a los predicadores El más bendecido Al preparar la predica O al compartir la predica Se oyó ¿No es cierto? Eso dice mucha gente ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la palabra dice Dar Y se os hará En la medida En que tú das aguas También vienen aguas a ti Me está entendiendo Hermanos Si tú quieres Veraderamente Que hayan más ríos De agua viva Pues tienes que tener La vista puesta En aquello Que eventualmente Debes Ser un canal A través del cual El Señor Se manifieste Y no solamente Como ministerio Como servicio En la casa Sino tu vida misma Debes ser una fuente Hermanos Una fuente De agua Para todos Que están a tu alrededor ¿Será que es así? ¿Será que podemos Pensar así hermanos? Bien Ahora bien Como decíamos Este secreto Hermanos Nadie se los hará Sacar los ojos De nosotros Mismos Y pensar En los demás ¿Cuánta bendición Hay hermanos Cuando tú Concentras Tu 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 tiempo Y tu atención Y tu esfuerzo En preparar Aquello que vas a dar A otros Por ejemplo ¿Comprendes? ¿Es cierto? Y si eventualmente Tú das aquello Con una cierta Fuerza espiritual Con un cierto Caudal De aguas Vivas Va a haber Un reflujo Que va a venir A tu vida Y otra vez Te va a retroalimentar Como estas aguas Cuando caen De las cascadas Y abajo Se forman Unos remolinos Y las aguas De las aguas De las aguas Están pasando Y serás Y serás Huerto De riego Y como manatear De aguas Cuyas aguas Nunca Van a Revoltar Isaías 58 De las aguas Y tengo Otro texto Que van a leer Ustedes Que si no León De una Pulea Yola Está en Isaías 43 19 Si no Si no Si no Si no Esta es una palabra Que Que me ha bendecido Muchísimo Pero como les decía El secreto De una vida espiritual Es la Dice Ternada Dice Medida Buena Apretada Femesida Y reposante Dame Todo el Hermano Y vas a ver Como el Señor Trae un reflujo De aguas Otra vez Que te alimenta Y te da más Pero ahora vamos a ver Un poquito más Las características De la Oblina Bien Bien Hemos Estamos Estamos leyendo En varias partes Se habla de Agua Viva Es decir Agua que tiene Agua que tiene Vida En Si misma La vida Del Espíritu Santo Un agua Que es capaz De Vivificar ¿No es cierto? Un agua que es capaz De vivificar Es decir Un agua Que es capaz De producir O provocar Un efecto De vida En otros Y nosotros Hermanos Cuando estamos Hablando Del Espíritu Santo Tenemos que saber Que cuando El Espíritu Santo Verdaderamente Opera en nuestras vidas La consecuencia Es vida eterna En nosotros Es vida eterna En nosotros Yo les digo Que muchas veces Podemos estar pasando Como les decía Tiempos de mucha Sequía De mucha dificultad Pero basta Que el Espíritu Santo Inspire una palabra En ti ¿Cómo te vivifica? ¿No es cierto? Ese es el mejor El mayor consuelo Que tú podías tener ¿Me comprendes? ¿Cómo te sustenta? ¿Cómo trae una vida Nueva en ti? Y de igual manera De igual manera Cuando nosotros Somos capaces Hermanos De De Impartir Estas aguas vivas A las personas Que nos escuchan Que están a nuestro Alrededor Lo que buscamos Es el efecto De Una vida espiritual En ellos No estamos tan preocupados Muchas veces En que se entienda O se racionalicen Las cosas ¿No es cierto? A veces las personas Parecen que necesitan Eh Debatir ideas Eh Convencerse Persuadirse De algo Para llegar A una convicción De una gran verdad espiritual No sé si es exactamente Este el caso En mi caso Hermanos Cuando verdaderamente Es el más bendecido Es cuando el Señor Me ha hablado puntualmente Al corazón Una palabra Al corazón Que me ha 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 Respondido Aquella profundidad Aquella necesidad Que tenía Y veo yo Que ahí afuera Es exactamente Lo mismo El impacto De tu ministerio El efecto De tu ministerio Tiene que ser Verdaderamente Que hayan Personas Que reciban Vida Como dice aquí En la escritura Dice que A los A los En los márgenes En las riberas Del río Habían muchos Árboles Habían muchos Árboles Y en la palabra Se utilizan los árboles Como figura De los hombres Y nosotros Queremos hermanos Que cuando nos Hayamos ido De este mundo O cuando Hayamos pasado Por algún lugar El efecto El efecto El testimonio Que dejemos En aquellos árboles Sea De vida Hermanos Árboles Plantados Junto a corrientes De agua viva Eso es lo que Queremos hermanos Mucho más allá De cualquier otra Cosa doctrina O teológica Lo que nosotros Queremos es Vida espiritual En las personas Eso es lo que El Señor hace Con nosotros ¿No es verdad? Cuando nos Convertimos Al Señor Cuando Recibimos Al Espíritu Sin mayores Explicaciones Tenemos vida Adentro ¿No es cierto? Y esa vida Se encarga De ordenar Internamente Nuestro ser De explicarnos Todas las cosas En Cristo Pero en un principio No comenzamos así Pero lo que nadie Puede Negar O durar Cuando Realmente Es nacido De lo alto Cuando recibe El Espíritu Santo Es que tiene Vida espiritual Es lo que Nosotros Queremos Agua Viva Hermanos Y nosotros Tenemos que Probar Verdaderamente El efecto El efecto De nuestro servicio De nuestras vidas Por el agua viva Y por la vida espiritual Que somos capaces De generar En las otras personas En los árboles Que están A nuestro Alrededor Hermanos Estas aguas Vivas Todo aquel Todo aquello Que entrere Dice el libro De Siquiel Toda alma Viviente Que nadare Por donde quiera Que entrar En estos dos ríos Vivirá Vivirá Imagínate tú Impartiendo Ríos De agua viva Y las almas Ahí nadando Para vivir Escuchen esto Y habrá Muchísimos peces Dice Peces 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 ¿Por qué? Vida pues Hermanos Muchísimos peces Aquí nos ha de Pescadores De hombres ¿No es cierto? Peces Así debe ser hermanos Una vida espiritual Nuestra ¿Es así hermanos? Acá Acá hermanos Exponemos la palabra Y al mismo tiempo Nos Comparamos Con la palabra ¿No es cierto? Y si vemos Y si vemos Que las cosas Son diferentes Tenemos que ver Que es lo que Está pasando Y tenemos que Volver Y volcar Nuestros ojos Al Señor Siento ¿Amén? Cualquier alma Viviente Que en el área Por donde quiera Que salen estos dos ríos Vivirá Muchísimos peces ¿Amén? Bien Esa es una de las Características Del agua viva Otra característica Del agua viva Es que el agua Está ligada A la fertilidad ¿No es cierto? A la fertilidad Ustedes saben Que no pueden regar Cualquier tierra O una determinada tierra Con cualquier agua ¿No? El agua tiene que ser Una buena agua Para que la tierra Pueda llegar a dar Un fruto Adecuado ¿Me comprenden? Veamos en Segunda de Reyes Capítulo 2 En el versículo 19 Y los hombres De la ciudad Dijeron a Eliseo He aquí El lugar donde Está colocada Esta ciudad Es bueno Como mi señor Ve Más las aguas Son malas Y la tierra Es estéril Entonces Él dijo Traerme una vasija Nueva Y ponen en ella Sal Y se la trajeron Y saliendo Él a los nanantiales De las aguas Echó dentro La sal Y dijo Así ha dicho Jehová Y osan estas aguas Y no habrá más en ellas Muerte Ni enfermedad Y fueron sanas las aguas Hasta hoy Conforme A la palabra A la palabra Que habló Eliseo Hermanos Para que la tierra Pueda Ser fértil Y todo aquello Que esté Cerrado ahí Puede eventualmente Llegar a dar Fruto Las aguas Tienen que ser buenas ¿No es cierto? Yo tenía oportunidad De trabajar acá En el altiplano En el altiplano Hay muchos lugares Que son regalados Con el río De Sabadero Que sale de La botitica ¿No es verdad? El río de Sabadero Sale del lago Titicaca Y llega hasta el lago Popó Y bueno El lago Titicaca Él tiene agua Que es medio salada No es agua dulce Es agua medio salable Medio salada Todavía con esa agua Puedes sembrar Todavía Puedes cultivar Pero es una agua Con la que tienes Que tener cuidado Porque si no Controlas El riego Si no lavas Las tierras Con agua fresca Eventualmente De lluvia O de otro modo De otra De otra forma Entonces Las tierras Se salinizan Ya no pueden producir Nada Entonces hermanos Esta agua Esta agua viva Tiene esa capacidad Es agua que produce fruta Pero tiene que ser Una agua buena ¿Me están entendiendo? No tiene que ser Una agua así salada O como esta agua Que Aquellos habitantes De la ciudad Pidieron Al profe del liceo Que resolviera Y que interesante Que viene un profeta Un profeta Para resolver el problema A veces necesitamos Nosotros Que vean un profeta Y nos diga ¿Sabes qué? De tu boca Está saliendo Agua amarga No agua dulce No es cierto ¿No? Y así No podrás esperar Pues Que las vidas Que las vidas Que están a tu alrededor Lleven fruto Yo cuando meditaba En esta palabra Meditaba en mi vida Santiago Dice No puede pues Un pozo Echar Agua dulce Y agua amarga No puede No puede Esto no puede ser así Hermanos Dice No es verdad Esto no debe ser así Hermanos ¿Y cuántas veces Sabe de nosotros Agua amarga Hermanos Pleitos Iras Contiendas Cosas de la carne No es verdad Pero el agua viva No es así Hermanos El agua no es así El agua viva No es así El agua viva Dice El agua viva Dice Que había muchos árboles Plantados alrededor En cierto Del río Y que eventualmente Estos árboles Llegaban a dar fruto No es verdad Porque el agua Era buena Hermanos ¿Qué es lo que nosotros Estamos impartiendo Nosotros Agua de vida O agua de muerte Agua de vida O agua de muerte Hermanos Otra característica Del agua Frescura Frescura ¿No es cierto? Ustedes Cuando hablamos de ser Pues estamos hablando De una función Biológica Muy normal Muy normal No es verdad Nosotros tenemos ser Con una reacción natural De nuestro organismo Cuando hay un desequilibrio De agua En nuestro cuerpo Cuando hay un desequilibrio Ahí Porque hay demasiadas sales Y demás Y eso nos produce sed No es verdad Eso nos produce sed Y en esas circunstancias Especialmente Cuando estamos en un lugar De cálido No es verdad Cuando estamos en un lugar Donde hace mucho calor Recibir Un vaso de agua fría O algo fresco Que diferenciarse No es verdad Esta agua Es una agua así Que tiene mucha frescura espiritual Como veíamos en el libro de Isaías En tus sequías En tus sequías Saciará tu ser Y estamos hablando Comparativamente El Señor Jesús Le pidió A esta mujer samaritana ¿No es cierto? Dame de beber Era algo natural en él Pero él estaba apuntando A algo mayor Moral Espiritual ¿No es cierto? Entonces hermanos Nosotros necesitamos esta agua Para las funciones biológicas nuestras Pero mucho más Esta otra agua De la que estamos hablando Que es el Espíritu Santo ¿No? Para la vida interior Nuestra Y de las personas Me comprende Que el Espíritu Santo Es capaz de darte En su debido momento En su debido momento Y es una agua fresca No es una agua estancada Es una agua Que corre continuamente Ríos de agua viva Y no solo eso Sino que su efecto Su efecto Como hemos leído En el libro de Apocalipsis Es que había muchos árboles Y voy a volver a repetir esto Había muchos árboles Alrededor del río Y escuchen lo que dice Dice En medio de la calle De la ciudad A uno y otro lado del río Estaba el árbol de la vida ¿No es cierto? Que produce doce frutos Dando cada mes Su fruto O sea Estas aguas frescas Son capaces De hacer Que las personas Estos árboles Lleven fruto Nuevo Cada mes Hermanos ¿Qué les parece? Un fruto Contigo Fresco Me comprende No una cosa ahí Guardada Acuérdense ustedes Muy bien de otra figura De este tipo El maná El maná espiritual ¿No es cierto? Se lo debía recoger Cada día ¿No es verdad? Pues bien Estas aguas Igual Su efecto Es que produzcan Un fruto En nuestras vidas Cada vez Es decir Continuamente Algo fresco Algo nuevo Hermanos ¿Me están entendiendo? Una vida espiritual Debe ser una vida así Una vida de continuo cambio Una vida En la cual El Señor Está provocando Una Resurrección Permanente Interior Algo que Está trayendo Cosas nuevas Cada vez Más frescas En nuestra vida A través de nuestra vida Y otros Los pueden percibir Debe ser capaz De llevar Un fruto nuevo Cada mes ¿Qué te parece hermano? Un fruto nuevo Cada vez Y estas aguas Que traen Frescura espiritual Renuevan también Nuestras fuerzas ¿No es cierto? Hay otros pasajes En la escritura Vamos a leer uno de ellos Está en Isaías Capítulo 40 Isaías Capítulo 40 En el versículo 29 Escuchen lo que dice Él da esfuerzo Alcanzado Y multiplica Las fuerzas A lo que no tiene Ningunas Los muchachos Se fatigan Y se cansan Los jóvenes Plaguean Y caen Pero los que esperan A que va Tendrán Nuevas fuerzas Levantarán Alas como las águilas Correrán No se cansarán Caminarán Y no se fatigarán ¿Qué les parece hermanos? Los muchachos Se fatigan Y se cansan La gente joven ¿Cuándo más? Cuando uno ya es mayor Pues ¿verdad? Los muchachos Se fatigan Y se cansan Pero los que esperan En Jehová Tendrán Nuevas fuerzas El mal A ver Sí Nuevas fuerzas De parte del Señor Esa Esa Novedad De vida espiritual Pero los que esperan En el Señor Los que perseveran En el Señor Los que continúan Confiando En el Señor Recibirán Nuevas aguas Aguas frescas Que saciarán Tu ser Tus sequías Que te darán Nuevas fuerzas ¿Estás entendiendo? Dice que te levantarán Dice Levantarán alas Como las águilas ¿Y para qué queremos Hablar de las águilas? ¿Para qué queremos Hablar de las águilas Hermanos? Porque las águilas Son figura En la palabra Recuerden a estos Seres vivientes De ese quiero Del libro de Apocalipsis Las águilas ¿Saben de qué son figura? De la libertad espiritual Hermanos Aquellos que son capaces De remontarse A las alturas Y mirar las cosas Como de lejos Desde los cielos Tremenda Convalación ¿No es verdad? Levantarán alas Como las águilas Que pondrán En mares celestiales Hermanos Hermanos ¿Entienden? Estas aguas Son así Frescuras Persistencia Hermanos Persistencia Estas aguas Son continuas Ríos Los ríos Continuamente Están renovando Las aguas ¿No es cierto? Y traen Grandes caudales Miren ustedes Un ejemplo ¿Ustedes han oído hablar Del río Amazonas? ¿Sí? Nosotros somos Parte de la cuenca Del río Amazonas ¿Es verdad? Es el río Más caudaloso Del mundo ¿Ustedes saben Qué cantidad Tiene el río Amazonas? En su desenfocadura Que eso está En el Brasil En el océano Atlántico Donde llega Al mar El río Amazonas ¿Saben cuánto Tiene de ancho? ¿Cuánto cree? 100 kilómetros 100 kilómetros Tiene el río Amazonas Hay una isla En el medio Incluso 100 kilómetros De ancho ¿Pueden ustedes imaginar Los caudales El caudal de agua Que hay El poder De esas aguas ¿Pueden ustedes Imaginar eso? La potencia La energía Potencial Que hay en esas aguas Esta energía eléctrica Hermanos Es generada acá En los Andes En el Valle del Zongo Hay otros ahí Por la provincia Boaiza Tiene unas caídas Desde Desde las alturas De las Desde los Andes A veces caen 800 900 metros Una potencia Increíble Que genera Energía eléctrica Capaz de abastecer A esta ciudad Y a otros lugares más El agua Tiene mucho poder Hermanos Tiene muchísimo poder Nosotros ya hemos visto Acá Lo que ocurre Con una granizada Se acuerdan Hace unos 10 años Se acuerdan ¿No? Y nosotros también Conocemos muy bien Las cosas que ocurren En otros lugares Cuando los ríos Se salen de sus márgenes Y lo inundan todo ¿No? Toda la fuerza A la potencia La energía Que tienen Estas aguas ¿No? Y esas aguas Están morando En tu vida interior Hermano Capaz eso De arrastrar Con cualquier cosa Que estorba Al río de Dios ¿Me comprenden? Y cuando el Señor Quiere manifestarse El espíritu Va a ser bien notorio Si hay alguna cosa Que está estornando A que los ríos Corren Libremente Y hay tal potencia En este río Que es capaz De quitar Cualquier cosa Que estuviera ahí Obstaculizando Una vida espiritual Mayor Mejor ¿Me comprenden Hermanos? Acá La ciudad de La Paz Para abastecerse de agua Tiene unas represas No es verdad En el camino Yuncas ¿Han visto? ¿No? Pero son unas represas Muy pequeñas Entonces Cada vez Están sin agua Acá Muy pequeñas Pero aún Estas represas Que contienen el agua Si no se controla El agua Que llega A la represa El agua Se lleva A la represa Y todo Es una cosa Muy seria Hacer una represa ¿No es cierto? Voy a terminar Inundando Que se yo Ciudades enteras ¿No es verdad? Las represas No pueden contener El poder De las aguas Tampoco El pecado Que mora en ti Que mora en mí Tampoco 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 Las cosas Que obstaculizan Para el Señor Tampoco Las impurezas Que están ahí En el fondo De nuestra alma Tampoco Estos ríos Son capaces De limpiar Todas estas cosas Estos ríos Son capaces Son capaces De limpiar De todo aquello Si el Espíritu Santo Encuentra la manera De hacerlo en ti ¿No están entendiendo? Que tremenda energía Que volúmenes de agua Que caudales de agua Son capaces De ser transportados Por este río Y de hacer una obra Profunda Una purificación Un tragado Tremendo De nuestros corazones Un tragado Tragar es sacar Todo aquello Que está ahí dentro Para que las aguas Puedan correr Abundantemente Abundantemente ¿Es cierto? Sí Existe esta potencia Algunos de nosotros Hermanos Algunos de nosotros Bueno Todos los que estamos aquí Tenemos al Espíritu Santo Somos parte De lo que estamos hablando aquí Ahora Si alguno no tiene El Espíritu Santo De Dios Entonces Ese tiene que Pedirle al Señor Que bebe de sus aguas Si conocieras El don de Dios ¿Y quién es el que te dice Dame de beber Tú le pedirías a él Y él te daría Abundantemente Aquí no hay Ni término teológico Ni doctrinal Ni nada O tenemos al Espíritu O no lo tenemos Si lo tenemos Si lo tenemos Somos del Señor Y si no lo tenemos No somos del Señor Bien claro ¿No es cierto? Pero nosotros somos del Señor ¿No es verdad? Pero algunos Acá Tenemos una experiencia Con el Señor Estamos hablando de la potencia De estas aguas ¿No es verdad? Fíjense lo que el profeta Al profeta le ocurrió Cuando vio las aguas Que salían del trono Del altar En Ezequiel En Ezequiel Capítulo Cuarenta y siete Del templo ¿No es verdad? Vino a que paró Y midió mil codos ¿Qué era el codo? Una medida de longitud Como un metro No era un metro necesariamente Pero así Como un metro Una medida de longitud Y midió mil codos ¿Y las aguas le llegaban A dónde? Agosto mil ¿No es verdad? ¿No es cierto? Esta hermana Cuyón Es una mística De dos mil seiscientos Habla y dice Algunos cristianos Son como torrentes De aguas Y otros que no Como acá En el ritmo De Ezequiel Algunos le llevan el agua A los tobillos No más Y de otros mil codos ¿Y dónde le llegaba el agua? A las rodillas Otros mil A los lomos Y otros mil Y dicen que ese río Ya no se podía pasar Sino a nado A nado Hermanos Tal es la potencia De estos ríos ¿Me comprenden? Pero hay experiencias Diferentes espirituales Algunos tenemos Poco Caudar Pero estamos llamados A ser ríos Que ya no se pueden Pasar a pie Sino a nado ¿Me están comprendiendo hermanos? A nado Y una vez Estaba orando Por una persona Y no sabía bien Dónde estaba Parada esta persona Y el Señor Y el Señor me dio un sueño Esta persona Y vi a la persona Parada En las aguas Estaba en las aguas Pero las aguas Le cubrían Apenas Los tobillos Una persona Una persona joven Una persona joven En la fe Pero era del Señor Sobre esa persona Se puede edificar Lo grave Es decir Que me muestren Del Señor Que no tenía aguas ¿No es cierto? Ahí bueno Habría que decirle Tienes que recibir Al Espíritu Santo Y hermanos Ojo El Espíritu Santo La comunión Con el Espíritu Porque estamos hablando Del Espíritu Santo Aquí La comunión Con el Espíritu Él es el artífice De todas estas cosas Él es el que puede hacer Que estas palabras Estas figuras Se vuelvan Realidades espirituales En nuestra vida ¿No es cierto? Él es el que puede hacer Todo esto Y como les decía Estas aguas Tienen potencia Son capaces De limpiar Los canales Son capaces De tragar Los canales Cualquier cosa Que estorbara Se lo llevan Son capaces De llevarse De tal manera Que los canales Incremente Se incrementen Estoy usando Muchos ejemplos Del agua Porque Bueno pues Es algo conocido ¿No? Bolivia no tiene mar ¿No es verdad? ¿Vamos a recuperar mar? Lo sé Ojalá Dios quiera Pero les digo otra cosa Por el lado del oyente ¿Se puede salir al mar O no se puede salir al mar? Se puede pues A través de los ríos ¿No? A través de los ríos Por cierto Uruguay Nos ha hecho esa oferta Los países igual Se puede Y actualmente Sale mucha soya A través de esos ríos Pero no sale tanto Como quisiera ¿Por qué? Porque los ríos No son muy profundos Entonces se tienen que Dragar Con palabras Tienen que excavar Dentro del río Para que Los vuelvan más profundos Y puedan pasar Barcos Más grandes Eso es lo que El Espíritu Santo Está queriendo decir Aquí Eso es lo que Está queriendo decir ¿No es cierto? ¿Qué caudales Queremos llevar Nosotros hermanos En nuestra experiencia Aquí En nuestra vida espiritual Poca agua Mucha agua El Señor El Señor El Señor Se puede limpiar Se puede limpiar Se puede limpiar Con todo Todo lo que estorba A un lado Por esa potencia Esa energía que hay ¿Amén? Bien hermanos Para concluir ¿Qué es lo que Deberemos hacer ahora? ¿Qué deberemos hacer? Eso es lo que Los ríos Le preguntaron al Señor ¿No? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer Para poner en práctica Las obras de Dios? ¿Y el Señor ¿Qué les dijo? ¿Número uno? ¿Número dos? ¿Número tres? ¿Así fue? No El Señor Va por otro lado El Señor Les dijo Esta es la obra de Dios Que creáis Al que ha bendecido Hermanos Si tú quieres Que el Espíritu Santo Se mueva en tu vida Tiene que haber fe En el Señor Jesucristo Si no hay fe No se va a mover Del Espíritu Santo ¿Están entendiendo? Hemos leído Cuántas veces La ley del Espíritu De vida Dice Ley del Espíritu De vida Una de las leyes Del Espíritu Santo Es que tiene que haber Fe en el creyente Fe en el creyente El Señor Jesús Le dijo a la mujer Samaritana Dame de bebé Y ella Le retrucó Con una serie De argumentos Históricos Y él le dijo Si supieras Si conocieras El don de Dios ¿Y quién es el que Te dice Dame de bebé? Tú le pedirías A él Y él te Daría Agua viva ¿Y ella Quién le respondió? La mujer le dijo Señor No tienes Con qué Sacarla Y el pozo Es Hondo ¿Qué les parece? Esta es una respuesta Muy humana Muy natural Es cuando nosotros Nos encontramos En diferentes circunstancias De la vida En diferentes Situaciones De nuestra vida En las cuales Necesitamos ayuda Pero no somos Capaces de confiar A pesar de que Podamos ser cristianos No somos capaces De fiarnos Del Señor Jesús Porque él no tiene Según nuestro concepto Con qué Sacar el agua Y además El pozo Es bien ¿Me está Dependiendo? ¿Me entienden? Hermanos El principio El primer Principio acá Que tenemos Que considerar Si queremos Verdaderamente Que estas aguas Se manifiesten O creen En nosotros Que el Espíritu Santo Haga una obra Viva Viva Es Que tenemos Que confiar En el Señor Jesucristo Cuantas veces En las cosas Más pequeñas No nos creamos Del Señor Jesucristo Porque dudamos Porque dudamos Dudamos De que Él No puede hacerlo Y el pozo Es hondo Y más hondo De lo que La mujer samaritana Podría imaginarse No es verdad Porque no estamos Hablando de aguas Naturales Sino Estamos hablando De los pozos De tu propia Vida De tu propia Moral De tu propia Alma Tus necesidades Tan profundas Tipificadas Por esto De la agua Física Pero acá Estamos hablando De las necesidades Más profundas Dudamos Muchas veces Que el Señor Jesús Pueda Atender Y resolver Esas necesidades Interiores Que tenemos Otra índole Que nadie Puede Conocer Por una parte Por eso Es que Por eso Es hondo En profundo Y por otro lado Que nadie Puede resolver Si no solo El Señor Jesús ¿De dónde Pues tienes El agua Viva? Has estado Limitando Y empobreciendo El ministerio De Jesús Al punto Que no Es posible Obrar En tu vida Si tú Dudas El Espíritu Santo No puede Moverse No puede Moverse ¿Cuántas veces Hermanos? He estado peleando Con una cosa En mi propia vida Mucho tiempo Sin saber Esforzándome Por dentro Sin saber Nosotros sabemos Que no es por obras Pero bueno Ahí estaba yo Esforzándome Queriendo que las cosas Funcionaran Hasta que Venimos La palabra Esta palabra Y es necesario Creer Es necesario Creer El apóstol Juan dice En mi Juan 3 Y Es Y Es 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 Pero no Juan dice Y este es un mandamiento Que creamos En el nombre De su Hijo Jesucristo Y nos amemos Unos a otros Ahí añade Nos amemos Unos a otros Como El Señor Jesucristo ¿Qué les dijo A los judíos? De cierto De cierto Les digo Que si no creéis Que yo soy Vuestro pecado No me deis ¿Qué asunto Es la fe En el Señor Jesucristo? ¿Me están Comprendiendo? ¿Cómo Estamos Nosotros En comparación A la mujer Samaritana? Les respondemos Al Señor Señor ¿No tienes Tú con qué Sacar esa Agua? Y el pozo Es otro Mis problemas Son demasiado Grandes Demasiado Profundos Como para que Tú los puedas Resolver Quizá Ninguno Admita Esto Abiertamente Pero por dentro Muchas veces Tenemos ese tipo De pensamientos Y para eso Tenemos que Arrepentir Mis hermanos ¿No es cierto? Queremos que el Señor Nos dé esa agua Viva Hermanos Como la mujer Le manifestó Le dijo Dame pues De esta agua Para que no Tiene que volver Aquí al pozo A sacarla Que el Señor Le dijo La agua Que yo te voy a dar Es una agua La cual nunca Vas a tener sed Dame pues De esa agua ¿Y cuál es la respuesta Del Señor Hermanos? Ven y ama A tu marido Y ven acá ¿No es cierto? El Señor Siempre tiene que volver A nuestra vida Hermanos Y ver dónde estamos Si estamos bien Como el Señor Estamos a cuenta Como el Señor Estamos a tener una vida Conforme Conforme Ven y ama A tu marido ¿Cuál es tu marido Hermano? No tengo marido Como la mujer samaritana En verdad es cierto No tienes marido Porque otros maridos Has tenido ¿No es cierto? Se refiere ¿A qué te has unido? ¿A qué estás unido? ¿A quién confías? Y no en el Señor ¿Amén? Amén 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 Hermanos Nos ponemos en pie Señor Gracias por tu palabra Señor Gracias por todas las figuras En tu palabra Que nos hablan De una realidad Tan grande Tan misteriosa Tan profunda Como es la obra Del Espíritu Santo En nuestro corazón Pero Señor Queremos orar a ti Y pedirte Que más allá De las figuras Tú puedas traer Una realidad espiritual A nuestras vidas Una realidad espiritual Como tú mismo Has dicho A la mujer samaritana Que te podamos Adorar En espíritu Y en verdad Espiritualmente Y según Verdad Señor Según lo que Realmente Somos Hay en nosotros Tal sea tu obra Así Señor En nuestras vidas En espíritu Y en verdad Que no haya engaños Señor Que no haya ningún Ninguna Ningún fingimiento Señor Que no haya ninguna Cosa que no sea real Queremos que tú Espíritu Santo Haga una obra Verdad De verdad De verdad En nuestras vidas Que sea mayor Que estas figuras En las cuales Nos hemos gozado Y que expresan Todo tu propósito Toda tu voluntad Gracias Te damos Dios Bien comiendo Mis hermanos A tu cuidado Sus vidas Pongo en tus manos Para que apunte Tu gracia Con misericordia Para que tus aguas Puedan fluir Sobre ellos Señor Abundantemente Desde los cielos Desde tu trono De gracias Gracias Te damos En el nombre de Jesús Amén 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 Amén